En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión La vaca Lola, el pavo y la pava, el lorito Pepe y la gallina Bataraza En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión Martolito y la chancha Doña Pancha, el gallo y la pata y el caballo Percherón Bajo el sol hay alboroto de animales por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan esta canción ¡Mu mu! ¡Ki kiri kii! ¡Poing poing! ¡Pua pua pua! ¡Prr! ¡Prr! ¡Hola Pepe! ¡Pii! ¡Puu! 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 Bajo el sol hay alboroto de animales por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan esta canción ¡Mu mu! ¡Ki kiri kii! ¡Puu! 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 Juntos bajo el sol hay alboroto en la granja de Cedón A pesar de todo lo que dicen de mi Podemos intentar cantar todos juntos ¡Una orquesta! ¡Prueba el micrófono! ¡Exacto! Ahora ustedes dos ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Funciona el auto bochinchero? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! 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 Cantamos con alegría ¡Qué tenemos buen corazón! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Bailamos con las canciones! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué en la granja de Cedón! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Bien! ¡Comencemos con doña Panch! A mi recomendación es la primera vez que cantas Atenta a la afinación ¡Prueba! ¡Exacto! Primera vez que cantas, pero seguro no será la última Callo Pinto, mi recomendación debe ser clara Debes darle vida a la canción Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones Soy el aranja de celor ¡Exacto! 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 Se escucha muy bien, gran canción Ahora es el turno del caballo ¡Percherón! Siempre a ritmo de acuerdo Es importante que seas claro Percherón no es un gran cantante No se le entiende nada El pato No te asuste mucho Hasta ahora Mi recomendación ¡Respeta la letra! ¡La letra! No me gusta como cantan ¿Pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando A nadie le gusta como cantan ¿A ustedes les gustó? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡A mí no! ¡Basta! ¡Vuelvo al bosque! Un momento, me olvidé de Bartolito Entonces, Bartolito, canta tú ¡Exacto! 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 ¡A mí no! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Doña pata tiene diez lindos patitos Todos obedientes todos muy bonitos Uno atrás del otro atrás de la mamá Uno atrás del otro hacia el lago van Juegan a la ronda y a las escondidas Juegan a la mancha y a las zambullidas Uno atrás del otro atrás de la mamá Uno atrás del otro en el lago están Al llegar la noche al salir la luna Doña pata dice basta de laguna Uno atrás del otro atrás de la mamá Uno atrás del otro hacia casa van Debajo del ala pronto dormirán Doña pata canta a rorro cuacua Guau 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 Cierta vez yo escuche Singular conversación Entre un pato y una oveja Algo así se escuchó, se escuchó Cua 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 Me 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 Cua 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 Me 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 Cua 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 Me 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 Cua 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 Me 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 La gallina muy curiosa Cacareando se acercó Y un grillito entrometido También dio su opinión Su opinión Co 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 Cri 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 Co 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 Cri 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 Co 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 Cri 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 Co 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 Cri 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 Cuando estaban todos juntos El revuelo que se armó Plumas, lanas, cacareos Y chirridos se escuchó Cua 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 cu El gallo de esta granja ya no quiere madrugar Y le dijo a la vaca hoy te toca aquí cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Ya no quiero madrugar Al otro día la vaca ya no quiso madrugar Y le dijo a la oveja hoy te toca aquí cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Bebe 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 No quiero madrugar mas Al otro día la oveja ya no quiso madrugar Y le dijo al patito hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que esa canción Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 Ya no madrugó mas cua cua Al otro día el mato ya no quiso madrugar Y le dijo a la gallina hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salta el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 co co ro co Ya no madrugo mas cua 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 Al otro día el gallo ya pudo descansar Le dijo a sus amigos vamos todos a cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción ¡Mmm! ¡Mmm! Mu mu kiki co co ro co co Cua cua bebe co co ro co co Mu mu kiki co co ro co co Cua cua bebe co co ro co co El perro camina Guau guau La oveja lo mira El pato le dice Guau guau Y se pone a nadar El sapo pregunta La vaca contesta Mu mu El loro repite Y el caballo se va Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Guau guau Cada despertar El perro camina Guau guau La oveja lo mira La oveja lo mira El pato le dice Guau guau Y se pone a nadar El sapo pregunta Quau guau guau La vaca contesta Guau guau El loro repite Guau guau Y el caballo se va Guau 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 Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando Guau guau De aquí para allá El pavo y la pava Guau guau Entre las gallinas Guau 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 Y el gallo cantando Guau guau Cada despertar Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando Guau guau De aquí para allá El pavo y la pava Guau guau Entre las gallinas Guau 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 Y el gallo cantando Guau guau Cada despertar Cala despertar Cala despertar Guau 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 Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cuac! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Auuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es un lobo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miauuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Auuu! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo un lobito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha, esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua Y esa yegua me dio un caballo, ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un yechito, tengo yegua y un caballito y todo eso con medio peso, y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una vaca y esa vaca me dio un ternero, ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un yechito, tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso, con medio peso compré una gata y esa gata me dio un gatito, ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito, tengo gata, tengo un gatito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso, con medio peso compré una cabra y esa cabra me dio un cabrito, ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito, tengo gata, tengo un gatito, tengo cabra, tengo un cabrito. Y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Allá viene la gallina, la gallina cacareando y detrás le sigue el gallo todo el tiempo rezongando. Sos un gallo picotudo mentiroso y gorfinflón. Soy el gallo más valiente, más buen mozo y compadrón. Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada esta hoy la vecindad Y don gallo muy llorondo se pasea en su balcón Contemplando a las gallinas con muchísima atención ¿Te fijaste que preciosa que salió hoy la vecina? Cuidado con andar siempre mirando a las gallinas Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada esta hoy la vecindad La gallina esta enojada porque el gallo tan glotón De apurado comió el postre del pollito picotón Si seguís comiendo tanto ya te va a salir barrica Siendo un gallo tan buen mozo no me importa lo que digan Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada esta hoy la vecindad Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada esta hoy la vecindad Cacareos y rezongos de aquí para allá Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau La vaca mu el pato cua y el sapo Cro 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 Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau Y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo Cro 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 Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau Y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo Cro 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 Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares Con animales más particulares El perro hace guau guau Y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo Cro 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 Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau Y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo Cro 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 Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau Y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo Cro 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 La vaca mu el pato cua y el sapo Cro 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 La vaca mu el pato cua y el sapo Cro 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 El lorito Pepe es un meterete Y un poquito charlatán Es un loro muy travieso Que siempre se mete Cuando no tiene que hablar Prrr prrr Sobre su cabeza tiene un gran copete Siempre despeinado esta Ante ayer le regalaron Un peine muy grande Por si se quiere peinar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Prrr Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar El lorito Pepe Vive en una rama Muy tranquilo en libertad Aunque a veces en su auto Sale de paseo Recorriendo la ciudad Prrr prrr Con tantas bocinas Con tantas bocinas Iba distraído Y en la calle se perdió Más charlando en una esquina Con los pajaritos Mi vecina lo encontró Hola Pepe Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Prrr Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa, rica papa Te voy a dar, te voy a dar Brrr, brrr, brrr Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta la vaca Mmmm Y canta la oveja Canta el gallo Y canta el pollito Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta el pavo Y canta el pato Canta el caballo Y canta el perro Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Y así cantan los animales en la granja de Zenón Por la mañana y por la tarde y en la noche cantan todos Cantan los animales cada uno con su sonido Cantan los animales cada uno con su sonido La bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el gallinero No está Detrás del limonero No está No está No está No está No está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza La bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza No está No está No está No está No está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza La bataraza No está No está Está en el balbón No está No está Abajo del camión No está Paseando con Zenón No está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está con el ternero No está Comiendo en el granero No está Allá en el chiquero No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza no esta ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza no esta ¡Aquí esta! ¡Oh no! La chancha la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar ¡Oi oi 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 oi! La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el pato y se puso a cantar Gua 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino la vaca y se puso a cantar Gua 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 guau La chancha la chancha se fue a pasear Y vino la oveja y se puso a cantar Meme, 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 meme La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el gallo y se puso a cantar Kiki, 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 kiki La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el lorito y se puso a cantar Kiki, 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 kiki La chancha, la chancha al fin se cansó Se fue al chiquero y se durmió Grrrr 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 Muy temprano a la mañana Cuando apenas sale el sol Todos juntos en la granja Inventan una canción Mu 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 La que canta es la vaca Con su sombrerito azul Co 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 La gallina le contesta Paradita en su balcón Pi o pi Los pollitos Amarillos Son los que cantan así Me 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 Es la oveja Que se escucha Mientras salta en un pie Cuá 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 Los patitos en el lago Se pusieron a cantar Pi 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 En lo alto De la rama trina Un ruiseñor feliz Cro 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 Dice un sapo Todo verde haciendo Escuchar su voz Oink 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 El cerdito divertido Canta la misma canción Poco a poco el sol Se esconde Todos van a descansar Pero hay alguien Que en la noche No deja De cantar No deja De cantar El pájaro loco El pájaro loco con su pajarita La gaita pajarona Se pone a bailar Y el muy pajarón Con su pajarona Al son de la gaita Se pone a gritar La gaita pajarona Todos quieren bailar Y el muy pajarón Se pone a gritar La gaita pajarona Todos quieren bailar Y el muy pajarón Se pone a gritar ... El pájaro loco con su pajarita La gaita pajarona Se pone a bailar Y el muy pajarón Con su pajarona Al son de la gaita Se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar y el muy pajaron se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar y el muy pajaron se pone a gritar Baila con un pajarón Chau, chau, chau Soy un oso en las mañanas abrazándome a la cama con un beso empiezo a desperezar luego soy un pajarito porque vuelo, canto y grito y un canguro a la hora de saltar pero no soy pescadito y para el agua necesito esta marcha que mamá sabe cantar al agua pato, 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 pato me despluma y no me queda ni zapato al agua pato, 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 pato nos tenemos que bañar siempre debo de jugar nunca antes de ordenar al agua pato, pato, pato que es la hora de nadar Soy un oso en las mañanas abrazándome a la cama con un beso empiezo a desperezar luego soy un pajarito porque vuelo, canto y grito y un canguro a la hora de saltar pero no soy pescadito y para el agua necesito esta marcha que mamá sabe cantar al agua pato, 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 pato me despluma y no me queda ni zapato al agua pato, 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 pato nos tenemos que bañar siempre debo de jugar nunca antes de ordenar al agua pato, pato, pato que es la hora de nadar al agua pato, pato, pato que más tarde hay que cenar mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho y mucho lo quiero todo lo que siembra la cosecha no tiene horarios ni pereza él nos lleva a la escuela también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca tiene muy gorda la panza se parece a doña pancha pero de toda la granja es el mejor mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho y mucho lo quiero tira del tractor cuando no arranca su fuerza es mucha su barba es larga él nos lleva a la escuela también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca tiene muy gorda la panza se parece a doña pancha pero de toda la granja es el mejor mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho y mucho lo quiero si algún día la vejez al fin lo alcanza no cuidaremos no cuidaremos toda la granja él nos lleva a la escuela también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca tiene muy gorda la panza se parece a doña pancha pero de toda la granja es el mejor mi auto tiene una bocina me parece divertida mucha gente me saluda cuando llego a la esquina se me pincho una rueda la goma se desinfla mi auto igual no se detiene mucho menos su bocina voy de paseo voy de paseo voy de paseo en mi auto bochinchero y es como un juego andar así por la ciudad yo voy feliz mi auto tiene una bocina me parece divertida mucha gente me saluda cuando llego a la esquina se me pincho una rueda la goma se desinfla mi auto igual no se detiene mucho menos su bocina voy de paseo voy de paseo voy de paseo en mi auto bochinchero y es como un juego andar así por la ciudad yo voy feliz voy de paseo voy de paseo voy de paseo en mi auto bochinchero y es como un juego andar así por la ciudad yo voy feliz voy de paseo esta historia que les cuento hace mucho hace mucho que paso cuando fuimos de paseo a la granja de seno todo estaba muy tranquilo pero de pronto un camión reventó una de sus gomas uy que lío que se armó chillo la chacha lloro el ternero volo un pato el perro huyo murió la vaca patio el caballo y el pobre gallo se desmayo se oía oi 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 la chacha uu el ternero cua 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 el pato uu el perro uu la vaca el caballo uu el gallo uy que lío se armó uu que buena esta granja de seno y la historia se termina pero nadie olvidó como se hizo tan famosa esta granja de seno en el campo hay mucha calma pero si tiene un camión todos tapan sus oídos culpa de aquel reventó chillo la chacha lloro el ternero volo un pato el perro huyo murió la vaca patio el caballo y el pobre gallo se desmayo se oía oi 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 la chacha uu el ternero cua 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 el pato uu el perro mmmm la vaca el caballo uu el gallo uy que lío se armó se oía oi 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 la chacha uu el ternero cua 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 el pato uu el perro mmm la vaca el caballo el gallo uy que lío se armó la vaca no 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 todos los pajaritos prepárense para bailar pajaritos a bailar cuando acabas de nacer tu colitas de mover Para un pajarito ser, este baila es de bailar y a todo el mundo alegrar Y a piquitos de mover y las plumas a acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los asitos dudarás y volarás Que si haces fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Cajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito es de mover y las plumas a acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los asitos dudarás y volarás Que si haces fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá Chú, 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 chú No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar Chú, 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 chú El piquito es de mover y las plumas a acudir, la colita a remover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás, los asitos dudarás y volarás Todos los pajaritos están de fiesta Vamos a bailar Y ahora, una vez más Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita a remover Chú, 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 chú Para un pajarito ser, te bailas de bailar y a todo el mundo alegrar Chú, 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 chú El piquito es de mover y las plumas a acudir, la colita a remover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás, los asitos dudarás y volarás Eres y abres fiesta Bailas sin parar Vamos a volar, tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Eres y abres fiesta Bailas sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar No es una vaca cualquiera, ni la leche merengada Hay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón Un cacerro le compraron y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, baila moscas con su rabo, tolón, 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 tolón Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado Con tus besos, con tus besos, vida mía, qué ilusión Sí Leche merengada, hay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón No es una vaca tan salada, no es una vaca tan salada, a mi óleo Miranda, la lechuza y Mirón, el lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón La pelotita saltarina les llama mucho la atención Pero la miran por las dudas con intelectual reprobación Miranda, la lechuza y Mirón, el lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Críticos con idea fija Miran con pésima intención Y chistan a la pelotita Para demostrar que cultos son Miranda, la lechuza y Mirón, el lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón El tiempo pasa y ellos siempre Dicen que no, que no, que no Sin darse cuenta que el partido Hace un año y medio que acabó Mirando a la lechuza y Mirón, el lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Señora vaca, señora vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado Que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Señora vaca, señora vaca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos, le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Yo tengo un caballo verde Que hace piruetas Se sabe lavar los dientes Va en bicicleta Tiene un callo en la barriga De andar echado Y cuando lo llevo al río Se mete en el agua y sale colorado Y cuando lo llevo al río Se mete en el agua y sale colorado Yo le enseñé a hablar Sabe decir mamá Y es tan inteligente Que hasta usa lentes pa' poder mirar Y es tan inteligente Que hasta usa lentes pa' poder mirar Su novia es una rubia Su novia es una rubia Muy coquetona Se pinta los labios rojos Y es percherona Y cuando lo ve al caballo Le dice así Me dan ganas de comerte Porque te parece mucho el perejil Me dan ganas de comerte Porque te parece mucho el perejil Yo le enseñé a hablar Sabe decir mamá Y es tan inteligente Que hasta usa lentes pa' poder mirar Y es tan inteligente Que hasta usa lentes pa' poder mirar Que vivan los novios Que vivan El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido El pavo y la pava se van a casar El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido Quiero un pavo por marido Que vivan los suegros El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no he dormido Y que siga la alegría ¡Felicidad para todos!